Mick Jagger fue operado del corazón y se recupera en un hospital de New York. Vamos todavía. Mick. Mick, volví, volví. Mick, de Uruguay te estoy hablando. De Montevideo. Bueno, Mick, ya estás convaleciente todavía. Saliste de la operación. Te pido por favor que nos saludes, Mick Jagger. Desde Estados Unidos, desde Nueva York. Mick Jagger está en el hospital Petinati de Montevideo. Hola, Montevideo. Gracias. Barrazanapso. ¿Cómo? Barrazanapso. Ah, vio el partido de Peñarol. Marrazanapso. Vio el partido de Peñarol. Che, Jagger, te están dando de comer cosas ricas. Te, 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 te. Un chivito. Un chivito. Un chivito. Un chivito. Claro. Claro. Por favor, salí de esta, Jagger. Que si no, los Stones van a terminar tocando... Candombé. 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 Hola, Betty. Soy Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos... Este mensaje es buenísimo. Estamos ensayando para hacerle un homenaje al pájaro Canzani. ¿Cómo? Soy Andrés. No me llames. Qué buenísimo. La audiencia es genial, ¿eh? El líder de la banda de Rolling Stones fue operado ayer en New York. Los médicos lo mantienen en observación por si se produce alguna hemorragia. Pero lograron acceder a la válvula cardíaca. ¿Vos sabés lo que debe haber temblado el médico? Estoy operando a los Stones. ¿Llega a quedar la Mick Jagger acá? Termino con la banda. Hay que tener coraje. El líder de los Stones, Mick Jagger, se recupera de una exitosa operación al corazón. A la que fue sometido este jueves en un hospital de New York, informó Billboard. Los doctores pudieron acceder a su válvula cardíaca a través de la arteria femoral. Y se encuentra bajo observación ante la posibilidad de que pueda surgir algún tipo de complicación. Pero zafó bien, ¿eh? Sí. Le reemplazaron la válvula aórtica por catéter, ¿no? Grande Jagger, ¿eh? Un pibe, ¿eh? Y ya que está, le deben haber licuado la sangre de nuevo. Necesito un litro de sangre. ¿Viste que se dice que le cambian la sangre? Algo deben hacer estos tipos. ARH positivo. Porque ninguno se limpia, ¿no? O sea... No. Y están todos como unos pendejos. Algo... Perdón. Algo deben hacer. O sea, no sé si le cambian la sangre. Let's go. Le hacen una chapa y pintura todos los meses. Sí, sí. Mick Jagger fue operado del corazón. Y se recupera en un hospital de New York. Bueno, buenísimo. Perdón, ¿y si hablamos de... Cosas divertidas en los quirófanos? Doctora Montes, en cirugía la necesitan. Historias de operaciones. Pero de las que terminaron bien, ¿no? Obvio. Historias de operaciones. Historias de quirófano o de sala de espera o de sala, ¿no? Sí. Sí. ¿Viste que siempre pasa que te tocan la sala con alguien que no querés? No. Historias de operaciones y de post-operatorio. Doctora, ¿Moria Monteverde? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Al dos, cuatrocientos, dos, ciento, uno, nueve. Historias divertidas. O quilombo, ¿no? A veces pasa que terminás peleándote en la habitación. Terminás peleándote con el diálogo. Señor, señor, el televisor, el televisor lo contraté yo. El control es mío. Yo quiero ver fútbol, se ve fútbol. Y el otro no puede ni refer... ¡Informativo! Oigan, oigan. Bajen la voz, ¿sí? Gracias. Oh, pará. ¿Te echaron alguna vez de un sanatorio o de un hospital? Historias divertidas de sanatorios y hospitales. De operaciones y de post-operatorio. De habitaciones y de acompañantes. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento, uno, nueve. A medida que vamos presentando la comunicación, se nos ocurren cosas nuevas. Perdón. Flaco, estás pisando... Estás pisando el cablecito. Flaco, es el abuelo... Está violeta. Flaco. ¡Sacá el pie! ¡Corre! ¡Sacá el pie! Al dos, cuatrocientos, dos, ciento, uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento, uno, nueve. ¡Mensaje de texto! ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Cómo? ¿Se murió alguien? Mirá, acá había un señor que justo estaba enchufado. ¡Hola! Petty. Sí, ¿quién sos? Soy el poliladron. ¿Qué tal? Poliladron, bienvenido. Muchas gracias, Petty. Bueno, Avanti. Salió bien Mick Jagger de la operación, ¿eh? Bueno, buenísimo. Buena noticia. Por suerte Mick Jagger se recupera. Arriba. Y hay stones para rato. Esperemos. Ojo, mañana no va a estar cantando, pero dentro de poco. Buena noticia para los fans, entonces. Poliladron, ¿vos sabés cantar, tocar la guitarra, hacer algo? No, no sé cantar ni el cinco de oro, yo. Bueno. Poliladron, bajame el volumen de la radio. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Y contanos esa historia de sala operatoria, quirófano, posoperatorio, habitación, sala, lo que sea, quilombo de esas, sala de espera, lo que sea. Dale. Te cuento, Petty. Hace cuestión de un año me sometí a una operación en la columna por un hernia disco. Uy, ahí, pará, pará. Hay que ser guapo, ¿eh? Salado. Fue mi primera operación en toda la vida. Jamás había pasado por un cuchillo. Pero operarse de la columna hay que ser guapo. Yo sé que hoy hay tecnología y más allá de haber tecnología y buenos médicos. Sigue siendo, joder, la columna. No me la toque. ¿Pusieron mal el CD? No. Pará, 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 pará. ¿Qué dicen a vos? ¿Pusieron mal el CD? Es una hernia de disco, pero no le pusieron un CD. Me actualicé, me saqué, me saqué, me saqué, me saqué y me puse un disco. Claro, le puse, aquí está su disco, le decía el médico. La próxima operación es USB. Pará, ¿te dolía tanto? ¿Qué tenías, una protusión? ¿Qué te pasaba? En realidad empecé con un pinchamiento que nunca me lo traté. Y, bueno, de tanta presión que se generó, bueno, que causó la hernia. Ahí va más o menos así. Sí, causó la hernia y, bueno, me tuve que someter a la operación obligado porque ya no podía ni caminar. Sí, a veces pasa, pero ojo que las hernias, uno puede convivir con hernia de disco. Es verdad, es verdad, es verdad. Es según el grado, según el grado. Yo, por ejemplo, ya no podía caminar porque me estaba presionando el nervio oceático, entonces era inaguantable. ¿Rezaste y te metiste al blog quirúrgico? Le recé a todos los santos, me metí en el blog. Mientras estaba esperando, había un paciente al lado mío que ya estaba en el... Ya había salido de la operación, a él lo habían operado, ya estaba esperando para despertarse. Y, bueno, yo estaba en el pre-operatorio, ¿no? Sí. Digamos, ya me iban a llevar al blog. Y el muchacho no reaccionaba, supuestamente tenía que haberse despertado. Y, bueno, vinieron a las... ¿Vos tendrías que haberte despertado? No, no, tenía un paciente al lado, disculpad. Al lado mío había un paciente que tenía que supuestamente haberse despertado porque ya le habían operado. La anestesia supuestamente tenía que haberse ido. Y el hombre no reaccionaba, no despertaba, empezaron a venir médicos de todos lados, traían la pantallita, le pusían cablecito y gritaban para acá, gritaban para allá, el hombre no se movía. Estaba al lado en tu habitación. Estaba al lado en la cama, en mi camilla, al lado de mi camilla. Sí, claro. Y fue mi primera operación en toda la vida. Y después de haber visto eso, que aparte el hombre no reaccionaba, no había manera de que le quieran reaccionar. ¿Se le fue de mambo la anestesia? Claro, se fueron al joraca hablando mal y pronto con la anestesia y el tipo no se movía. Sí, pero ¿tenía signos vitales o qué? Claro, tenía, lo tenía. Después le pusieron el aparatito, la famosa pantalla. Sí. Cuando ahí aparecieron los... Y ahí respiraron, pero claro, por los cálculos que habían hecho los enfermeros ya tendría que haberse despertado. Sí. Y ahí fue todo el calvario que se armó adentro del blog. Fue increíble. Y aparte, imagínate, mi primera operación en toda mi vida, nunca en mi vida había pasado por una experiencia así. Después de haber visto eso, ¿sabes cómo entré al...? No, no, no quería ni... ¡Uno! Lo único que le pedí a la enfermera fue, por favor, anestesíame rápido y hacelo ya. Dormime, dormime. Dormime, dormime. ¿Tal cual? Claro. ¡Qué increíble! Primera operación. Estás a punto de operarte, traen al paciente que acaban de operar y el tipo no se despierta. La pregunta es, ¿vos te fuiste al blog y el tipo seguía anestesiado? Cuando a mí me estaban llevando, al tipo le estaban dando cachetazo. No, no te puedo creer. No te puedo creer. No, no. Olvídate, Peti. Olvídate. Bueno, pero decime por lo menos que viste que el tipo estaba de a poco reaccionando, porque yo si me voy a operar y mi primera operación y el tipo no se mueve, yo no salgo. Mirá, Peti, la verdad, yo miré para el costado, lo único que vi es que al tipo le movían la cabeza, le daban cachetazo y le agarraban los cachetes fuertes como diciendo, hermano, abrí los ojos, movete hacia algo. Y fue lo único que vi, porque claro, no tenía mucha posibilidad de moverme. Le pregunto al camillero que me estaba llevando al blog, le digo, ¿pasa algo? Y dice, no, se pasaron de anestesia, macho. Dice, pero tranquilo, vos tranquilo. Vos tranquilo, que ahora nos queda solo un poquito. Andá, la pe que te pede, decía yo por dentro. No te puedo creer. ¿Y a vos te despertaron rápido? No, por suerte lo mío sí, estuvo buenísimo. Aparte la anestesia fue, fue, este, nunca, nunca me habían dado anestesia en mi vida. ¿Cómo descansaste, eh? Estabas en él. Ah, volé, volé, volé. Anduve por ahí, no sé dónde anduve. La anestesia es... Por eso los anestesistas son... Vas al lado, para mí que sí, Peti, ¿qué querés que te diga? Porque eso fue salado. Volamos, claro. Ah, no, no, olvidate. En vez de legalizar la falopa acá, deberían legalizar la anestesia, hermano, porque eso vuelve. ¿Cómo se levanta uno relajado, eh? Ah, por Dios, fue increíble. Me desperté, ¿dónde estoy? Ya está, está pronto. Quería superarte toda la semana. ¡Pónganme otro disco! International López. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Claro, se anestesita? Sí. Hola, Peti, yo pasé mi cumpleaños con un pedazo de cráneo en la panza. ¿Cómo? Después me lo pusieron de vuelta, pero ¿cómo es esto? ¿Qué, qué, 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 qué? Pero, no, llamame a esto que quiero... ¿Qué? Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Damián, ¿cómo andas, Peti? Hola, Damián, ¿cómo te va? Me río por un mensaje que acaba de llegar. Yo saludo a la audiencia y felicito a la audiencia por el humor que tiene. Es lo más grande del mundo. Damián, Damián, contanos. Mirá, Peti, a mí, mirá, me durmieron tres veces. Ajá. La primera, cuando me entraron al quirófano, obviamente, me operé a apendicitis. Apendicitis. Yo conté una vez que hice el programa con apendicitis. Sí. Sí. Yo hice el programa con apendicitis, terminé el programa y me fui a operar. No sé cómo hiciste, la verdad que felicito porque yo... No, estaba tirado arriba de la mesa mientras hablaba con el micrófono caído. Puedo hacer, puedo mostrarles ahora a través de Instagram. Sí. Si hago un vivo, como yo estaba haciendo, me estaba dando vuelta, no podía más del dolor, pero tirado en la... No, es insoportable. Es insoportable el dolor. Tirado en la mesa, claro. Cuando me ataqué pensé que me iba a morir, nunca había sentido una cosa tan fea. Es horrible. Es más, terminé el programa y manejé hasta la mutualista. ¿Cómo? Entré, entré a urgencia. ¿Cómo? El cirujano, Fole, le mando un abrazo grande. Me toca acá y se hay que operar. ¿Estás loco? Y me esperé. Entonces, Damián, contanos. Y bueno, está, me entraban al quirófano, obviamente, me cedaron. Hasta ahí estaba bien, pero claro, después me explicaron que se ve que estaba nervioso cuando me cedaron. Sí. Obviamente, la primer cirugía, primera vez. Sí. Y bueno, ya, entonces, luego, cuando te llevan a la sala de recuperación, que le dicen que te sacan del quirófano. Sí. Ahí, cuando me quieren empezar a despertar, bueno, me estoy despertando. Lo primero que veo al lado mío, en la otra camilla. ¿Qué? Un señor mayor que le habían hecho una traquetomía. Y viste que el desinfectante ese que te ponen es como naranja, rojizo. Sí. Medio drogui, despertándome, veo a ese hombre con todo el pecho, todo eso, naranja. Dicen que ahí me alteré de vuelta. Claro, vos dijiste, ¿dónde estoy? ¿Dónde me llevaron? ¿En qué círculo del infierno estoy? Tal cual, tal cual, y bueno, y dice que me puse muy nervioso, me volvieron a dormir, dicen que le pegué hasta a un enfermero. Pará, ¿te volvieron a dormir ya en el postoperatorio cuando la operación había terminado? Sí, 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 tal cual. Después recuerdo cuando me estaba volviendo, que estaba volviendo en sí a despertarme, ya cuando me estaban cambiando en la sala de la camilla a la cama de la sala. Bien. Ahí, bueno, ahí, entre el dolor, todo, me puse otra vez un poquito tenso, un poco nervioso, me volvieron a pasar un calmante hasta el otro día a las seis de la mañana, no me entré de nada. Estuviste durmiendo tres días por un apendicite. Tal cual, tal cual, sí, no, fue horrible. Lo más complicado del apendicite, de que te operan del apéndice, que es reírse. Reírse. Horrible. Sí, no te podés reírse. Yo estuve como 15 días caminando que caminaba, no sé, a 45 grados, doblado completamente. Bueno, es más, el médico me dice... Atención. A los tres días estás trabajando otra vez. No. No podía ni toser ni reírme. Estuve como 15 días tratando de recuperarme. Es de loco, Damián. Es la única operación que te... Sí, 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 sí. Que te sometiste. Por supuesto, es la única. Peti, operación de pólipos nasales. Estoy al borde de caer dormido. ¿Qué? El cirujano me mira de cerca y me pregunta... Flaco, ¿trajiste la placa? Dice, no, me... No me acuerdo de qué lado era. Alguien que me alcance el bisturí. Justamente, el bisturí. No se acuerda de qué lado de la nariz era. Peti, tengo cuatro agujeros en la panza porque fue la horoscopía y ya estoy mejorando. Pará, ¿el del cráneo lo tenemos al aire? Hola. Hola, Peti, ¿cómo andás? Yo leí bien. ¿Qué hijo de puta? Yo leí bien, yo leí un mensaje que decía... Yo pasé mi cumpleaños con un pedazo de cráneo en la panza. Exactamente. Después me lo pusieron de vuelta. Exactamente. ¿Para quién sos? ¿Cómo te llamás? Agustín, Agustín. Agustín, ¿me explicás esto? Porque no me dan los números. Yo tuve un ACV y, ¿cómo es? Y bueno, me sacaron un pedazo de cráneo para que la descompresión fuera buena. Es cierto, sí. Agustín, ¿esto fue hace mucho tiempo? Y a los 18 años, yo tengo 22. Bien, ¿y te recuperaste? Genial. Sí, sí, sí. Bien, por suerte te agarraron a tiempo. Sí, claro. Bien, buenísimo. Y bueno, en el sanatorio americano me operaron y, ¿cómo es? Y bueno, pasaron... Bueno, yo estaba con el cráneo en la panza y, ¿cómo es? Y pasaron... Bueno, me dejaron ir a salto porque yo soy el interior. Sí. Y bueno, y esos seis meses pasé con el cráneo en la panza y... ¿Pero cómo el cráneo en la panza? En la panza, o sea, tipo, en la panza. ¿Qué? En la panza. A ver, te sacaron un pedacito, digamos, no imaginamos un pedazo inmenso, ¿no? Claro, claro, no, no. Ahí está. Un pedacito. Ahí está. Y para que el cráneo... ¿Después te lo volvieron a poner? Sí, 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 sí. Claro. Lo volvieron a poner. O sea, ¿te lo dejaron en la panza como depositándolo ahí seis meses? Exacto. Como, ahí está. Vengo a hacer un depósito. Bueno, ¿qué va a depositar? ¿Cuánto va a... No, un pedazo de cráneo. Ponga acá, señor. Sí. Y bueno, y pasé mi cumpleaños... Claro, porque debe... Pasé mi cumpleaños estando en salto con el pedazo de cráneo en la panza. Pero te lo pusieron allí para que, bueno, obviamente tenga, digamos, la misma temperatura corporal... Claro, exactamente. ...y para que pueda seguir estando en condiciones, me imagino, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Y te lo pusieron en algún lado en particular? Eh... En la pelvis. En la pelvis. Sí, sí, sí. Es genial, ¿no? Esto es... ¡Ay, la puta! Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Yo no lo había escuchado antes. Pero... Perdón, ¿qué me dice? ¿Te impone? Ahí está. En un mensaje me lo están explicando. Pero, eh... Es genial que te lo dejaron en la pelvis y vos tenías miedo de saltar y que se te caiga el pedazo de cráneo. No sé, es una cosa de loco, yo... No, y todos mis amigos me decían que quedás con un... ¿Cómo es? Quedás con un agujero en la cara. Pero no, no quedaste con un agujero en la cara, ¿no? No, 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 no. O sea, el cráneo estaba en la panza en el día de mi cumpleaños y como que yo tenía un agujero en el cráneo. En el cráneo. ¿Te tocaba si te faltaba? Exactamente. Claro, tenías, digamos, una mollera acá, ¿no? Sí, 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 sí. Tenía, como es, una mollera, sí. Sí, 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 sí. Y después te operaron de nuevo a los seis meses y te colocaron el pedacito. Exactamente. Bien. Y hoy te golpeás ahí, te golpeás ahí y sigue, está ahí, duro de nuevo, claro. Sí, 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 sí. Peti, te ponen una parte de tu hueso dentro de tu cuerpo para que no se descomponga y siga vivo. Se llama descompresiva. Claro, es una manera de mantener vivo el hueso, ¿no? Claro. ¿Y vos te tocabas acá y sentías el cráneo? No, acá abajo no. Sí, 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 me sentía. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy admirado del cuerpo humano, ¿eh? ¡Hala, pum! Cada día que pasa, yo creo que esto es con los años que uno empieza a darse cuenta que somos una máquina perfecta, ¿no? Nosotros la estropeamos con lo que hacemos, cómo vivimos y lo que comemos, pero bueno, es genial. ¿Y sabés exactamente qué parte del cráneo es la que te sacaron y te volvieron a colocar? Una parte izquierda, vamos a decir, toda la parte izquierda del cerebro, del cráneo. Buenísimo, Agustín. Buenísimo, Agustín. Buenísimo, Agustín. Buenísimo, Agustín. Buenísimo, Agustín. Genial tu testimonio. Impresionante. Qué bárbaro. Che, ¿y no te guardaron nada en otro lado? No, no. Por las dos. ¿Dónde no? Che, sobró este huesito. No, ¿dónde se lo ponemos? ¡El huesito! ¡No, no! Hola, Peti. Cuando mi hijo tenía cinco años, lo operaron de apéndice. Como era muy chico, ni bien salió de sala, me llamaron para que estuviera con él para cuando despertara. En ese proceso empezó a soñar, a sonar, a sonar el pii. No entendía nada, todos corriendo y me querían sacar de la sala. Supuestamente era un paro cardíaco, imaginate mi desesperación. Era que el nene se había sacado el aparato que le marcaba los latidos del corazón. Sí, sí. Hoy tiene 23 y esa anécdota la vivo como si fuera hoy. Hasta lloro cuando la cuento. Y claro, imaginate. El pibe se me ha sacado... ¡Mamá, quiero comer! Peti, el cráneo va debajo de la piel para mantener vivo el tejido. Bueno, buenísimo. Para conservar el hueso. Todos los días se aprende algo nuevo, aunque era cantado, ¿no? ¡Hola! Buenas tardes, Petinati. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Quién sos? Me llamo Quique. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, impecable. Bien, yo recién dije que estaba admirado de lo que es el cuerpo humano, la máquina, y alguien me dice, yo estoy admirado de los doctores y de la ciencia. Y yo también. Y yo también. Y tienes razón. Yo también. Mirá, yo te digo que puedo abrir un libro. Sí. He tenido más esperaciones que la bolsa de valores. No, abrir y escribir el libro. Más que abrir. Abrir lo abrimos todos. Abrimos el libro, pero lo escribimos. Claro. Te digo, es una locura. Bueno, mirá, te cuento un par de ellas nomás, por decirte. Me operan del corazón. ¿Te operan del soronca? Del soronca. Del corazón. Bien. ¿A la edad de...? A la edad de 55, ponerte. Bien. ¿Y por qué te operaron del corazón? Y porque vos sabés que había... Estaba yo manejando y sentí un fuerte dolor en el pecho. Upa. Entonces... Infarto. Ahí va. De cabeza me metí en el SEM y ahí determinaron que estaba haciendo una obstrucción, que estaba haciendo un infartito. Bueno, ahí me hicieron una ansioplastia. Y después llegamos a la conclusión que había partes tapadas y que convenía hacer una intervención... Vamos. ...súrgica, ¿viste? Vamos. Y bueno, ahí fuimos coordinadas y fuimos a la sala de operación. Bien. Después de ahí, cuando te sacan de la sala de operación, te llevan al CTI. Sí. Supuestamente es un centro de cuidados intensivos. Por ahí viene CTI, la sigla. CTI, Centro de Tratamiento Intensivo. Ah, ahí va. ¿Y cómo te pensás que sería? Inmaculado, ¿no? Todo ordenado. Eh, obvio. Todo olijo, todo limpito, todo aislado de gérmenes, por decir, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí estábamos, éramos varios los que estábamos ahí esperando. Sí. Y, este, totalmente entubados. Teníamos suero por un lado, sangre por el otro. Sí, claro, una operación de corazón, claro. Estaba saliendo de ahí. Ahí va. ¿Aló? Se te entrecorta, cuidado. ¿Sí? ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, te escucho bien. No sé si se te entrecortó el teléfono o se te está entrecortando la voz y te tenemos que operar de nuevo. No, ya tengo suficiente. Bueno, entonces, este, totalmente entubados. Estábamos todos y éramos unos cuantos, ¿viste? Sí. De repente se abre la puerta, entra un mozo con una bandeja, siempre que sale de grito. ¿Para quién era la hamburguesa? Los panchos. En pleno CTI. En pleno CTI. Los médicos comen, ¿o qué querés? Claro, con la bandeja, para el mozo tenía camisa blanca. Sí, tenía camisa blanca, está bien. El mozo de camiones, de bermuda, ¿viste? No sabés lo que era. Era un desflorijo. Pero bueno, ahí ya ves. ¿Y el tipo? ¿Y el tipo? El cuidado y la higiene, impresionante. Bueno, estamos ahí, pasando el tiempo, ¿no? Porque es medio eterno. Sí. Y empiezan a pelearse una enfermera con un enfermero. Y empieza la lucha. Uy, ¿por qué? Que vos sos el responsable. Las tubuladuras, no, que yo uso las asas, yo que esto, lo otro. O sea, a mí no me dan la hora. Empiezan a gritar, empiezan a gritar. Te diría que ya empiezan a insultarse. Sí. El tono sube, 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 sube. Era un griterío de loco. Sí. Y de repente yo les levanto la mano, ¿viste? Les digo, hey, y empiezo a hacer lo... Porque no podía ni hablar con un tubo en la otra, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces me mira y me dice, espere un momentito que estamos hablando. Entonces me señalo como diciendo, yo no. Y le señalo enfrente mío. El paciente de enfrente estaba totalmente entubado como yo. No aguantaba más. Estaba en estado de desesperación. Sí. Había sacado dos piernas por arriba de la baranda. Sí. Y se estaba tirando. Estaba literalmente tirando de la camilla. De la camilla porque estaban discutiendo los enfermeros. Escuchamos, no se habían dado cuenta. Me agradecen y lo agarran. Sí. El tipo lo agarran. Sí. Estaba ya en el piso casi, ¿viste? No saben lo que fue eso. Pero así, una locura de que... De película, de película. No, no, es una cosa de loco. Y bueno, mira, te termino el cuento para que cuando te sacan del CTI te llevan a un lugar que se llama Cuidados Intermedios. Claro. Es algo más leve previo a que te pongan en sala. Sí, en sala, bien. Entonces, bueno, me ponen una camilla y me llevan. Lo único que la camilla en que me llevaban tenía dos pequeños defectos. ¡Uy! Cruzadas dos ruedas estaban trabadas. ¡No! ¡Como en los jarritos del supermercado! ¿Viste que a veces en los jarritos del supermercado no te funcionaban las ruedas? ¿Te vuelves loco? Sí. Escuchalo. ¿Por qué de loco? Empiezan a empujar, empiezan a empujar. Y se empieza a ir de costado la camilla continuamente. ¿Cómo? Ya, no te exagero. Desde el camino, desde el CTI hasta el ascensor, me la deben haber chocado contra la pared unas 35 veces. Y el tipo operado del corazón. ¿Vos no sabés lo que dolía? Era una cosa de loco. Se abre el ascensor, te lo juro, te lo juro, Peti, no le estoy dando color. Lo van a meter, arrancaron la puerta del ascensor. ¿Qué? ¿Cómo arrancaron la puerta del ascensor con la camilla? Con la camilla la engancharon, hicieron fuerza, se mandaron, se trabó de un costado una de las ruedas. Ah, claro. La llevó puesta. Tuvieron que venía a arreglar el ascensor y yo seguía en el pasillo. El tipo en el pasillo. Y se lo van a operar, no, ya lo terminamos. Increíble. Qué locuro. Esa fue solamente la del corazón, ¿viste? No, tengo, te puedo contar 43.000 cosas de las locuras que aparecen ahí adentro. ¿Tienen una más? ¿Querés una más? Pero tiene que ser buena como esta, ¿eh? ¿Una buena? Bueno, escúchame, me habían operado de un riñón. Para, antes, antes te voy a contar, antes te voy a contar un mensaje que acaba de caer. Dale, dale. Dice, yo trabajaba en un sanatorio, blog quirúrgico, se murió un paciente, apellido Rodríguez. Salí y, como siempre, uno tiene que salir a dar el pésame y a dar la noticia. Familiares de Rodríguez se acerca y comenté la triste noticia. Resulta que no era esa Rodríguez, era otra familia Rodríguez. Y el médico dice, arregle esto. Dice, bueno, no murió, fueron los de ustedes. Horrible. Listo, te operaron del riñón. Me operaron del riñón. Bueno, hacemos todo el paso operatorio y estábamos esperando que nos dieran el alza, ¿viste? Sí. Bueno, esperando que viniera la ronda de médicos y de repente entra una enfermera, ¿no? Ajá, sí. ¿Vos te acordás cuando Gazaya hacía de la enfermera? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Era igual. Entonces, ponele que yo estaba en el tercer piso de la cama 301B. Entonces me dice, 301B a placa de tórax. Yo la miro como diciendo, escúchame, a mí me operaron. Entonces me mire y me dice, ¿qué? ¿Usted se rehúsa? Me dice, ¿se rehúsa? Y yo, no, pero escúchame, ¿estás segura? Espere que voy a verificar. Va, vuelve, averigua, vuelve y dice, 301B a placa de tórax. Bueno, ahí me llevaron a placa de tórax. ¿A placa de tórax? Si a vos te habían operado del riñón. Yo me habían operado. ¿Del riñón? Ay, Dios, te lo juro. Sí, ¿cómo? Bueno, al rato vuelvo, me hice la placa de tórax. Y viene la ronda de médicos que supuestamente iban a ver el alta. Entonces, cuando entro al médico, me dice, bueno, está todo bien, se puede ir. Le digo, mirá que me hicieron una placa de tórax. Y se miran los locos, ¿viste? Sí. Ah, bueno, dice, está, qué bien. Y se van, se van para el correo. Y yo salgo ahí, le digo, sí, escúchame. Me la hicieron al santo botón, me decí la verdad. Mirá, la verdad, no tengo ni idea de que me hablas. Te juro, me hicieron una placa de tórax. Y supuestamente verificaron que estaba. Dice, mirá, la verdad que no sé, no sé qué puede haber pasado. Está ok. Después, ¿sabés qué? Averiguamos, el que estaba al lado mío tenía un pulmón perforado. Era para el de al lado. ¡Ay, la pucha! 301A, operado el riñón. Pero tengo pulmón perforado. El riñón. Siento malos pensamientos. Explota la radio, explota mi mente. Y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe. Mensaje a través del Twitter que acaba de caer. Valeria escribe. Operación de peritonitis. CTI de hospital. Cuatro o cinco pacientes, todos en coma y yo despierta. Pedía una cosa, pedía la otra, pedía otra cosa. Cuando cambian de turno, le dice la enfermera a los del otro turno. A esta pendeja, a las tres de la tarde, ponéle a Petinati, que es la única manera que nos rompa las pelotas. ¡Nos vamos a la pausa! Siento malos pensamientos. Explota la radio, explota mi mente. Qué historias, ¿eh? Ahora voy a elegir algunas después para leer. Junto a ustedes, al aire, luego de la pausa. Telefunken al 101-7. Aprovechá que se viene hoy el sorteo y es el Smart TV Digital, lo último en tecnología. Telefunken al 101-7. Siento malos pensamientos en la calle. Siento malos pensamientos en mi mente. Se viene cumplemalos ahora luego de la pausa. También cumplemalos al 101-7 con tu fecha de nacimiento completa. Grite su deseo a través del 2400-825. Azul. Mano, viernes. Al 101-9. De 3.5. Punta.